Vamos a ver 30 encuentros con tiburones Señoras y señores Una nueva sección que se abrió de casualidad en el canal Vimos 30 encuentros con cocodrilos 30 encuentros con leones Y ahora vamos con 30 encuentros con tiburones ¿Qué significa esto? Que acá definimos Básicamente quién tiene la posibilidad De sobrevivir en un supuesto enfrentamiento Entre este tipo de animales El ser humano o el animal Nosotros representamos al ser humano Obviamente que de este lado de la pantalla Nunca del otro lado Porque si estamos del otro lado Estaríamos muertos por completo Pero nos gusta jugar con la teoría De que algunos de esos enfrentamientos Los podríamos ganar Tanto jugamos que al día de hoy Vamos primero en la tabla de posiciones Le hemos ganado a más de 10 cocodrilos Le hemos ganado a más de 10 leones Si así fuera seríamos Silvester Stallone en pinta Y sin embargo estoy comiendo un plato de capelletis Hablando con ustedes atrás de una computadora Vamos con 30 encuentros con tiburones En los arrecifes de las Bahamas Un niño de 8 años de vacaciones con su familia Salió a explorar el hermoso Quiero que sepamos que si ya arrancamos Con un nene de 8 años en arrecife Esto es muy difícil Cuando las cosas dieron un giro horrible El video comienza con el joven Nadando pacíficamente en las profundidades del océano Mientras sus padres lo vigilan desde el bote cercano Sin embargo, desafortunadamente para él Un tiburón aparece de repente de la nada Acechándonos muy lejos Por si acaso rápidamente se da la vuelta Para nadar de regreso al bote Cuando esto sucede Está muy cerca La puta que te parió Chiquito al tiburón Habiéndose defendido afortunadamente justo a tiempo El valiente niño continúa nadando Habiéndose defendido El relator está aclarando que el niño se defendió Y nosotros vimos que el tiburón se fue Estamos todos de acuerdo hasta acá, ¿no? Regreso a su familia Mientras sigue atento El video termina ahí Y no se sabe si el tiburón regresó Para mí es un 1-0, ¿eh? 1-0 el ser humano, señores, señores En la costa de California Un hombre inocente estaba tranquilamente en kayak En mar abierto Cuando de repente sintió que algo golpeaba La parte trasera de su bote En kayak es muy difícil, ¿eh? Como una cañita de pescar Bueno Desafortunadamente para él El depredador agresivo se niega a dar marcha atrás Y decide volver por más Nos estamos defendiendo bien, ¿vale? Pimba, pimba Pimba, pimba Uy, no se va mal la concha de tu hermana Sin embargo En algún momento El animal parece tomar un descanso repentino de la pelea E inmediatamente intenta escapar Uno a uno Muchos minutos estresantes pasan Cuando finalmente se da cuenta De que ya no lo están siguiendo Y procede a remar de regreso a la orilla Por completo Muchachos Es un 2-0 Pero totalmente cantado, ¿eh? ¿Cómo corrimos? Si lo recagamos a palazo ¿Qué va a abandonar si se fue el tiburón? No, muchachos ¿Qué están diciendo? Es un 2-0 Pero más cantado que despacito El youtuber y Hev Toosy Y sus amigos Estaban buceando en una jaula Cuando Lo presenciaron algo completamente Fuera de este mundo Habiendo visto un gran tiburón blanco No muy lejos Intentan atraerlo más cerca Enganchando un trozo de carne A una cuerda El gran tiburón blanco Está ciertamente cerca Pero no está muy interesado En ese pequeño trozo de carne Que flota alrededor ¿Ok? Intenta morder las barras de metal Varias veces Pero afortunadamente Falla al hacerlo El depredador Renuncia a sus esperanzas De una buena comida Y se da la vuelta Para nadar de regreso A las profundidades del océano Solo pensar En qué podría haber pasado Si esas barras de metal No hubieran resistido La mordedura de ese tiburón ¿El tipo toca el tiburón? Tiburón Me da escalofríos Alguna vez irías Si quieren le doy el 2 a 1 Para mí es un 3 a 0 Para mí es un 3 a 0 Si quieren Igual le doy el 2 a 1 Le doy el 2 a 1 Es claro porque Mirá ¿Vas a bucear en una jaula Con tiburones? Está lastimado No creo que yo lo haría Ahí no es lastimado 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 total 2 a 1 total 2 a 1 total Nos lastimaron Mientras pescaban Con arpón En las aguas De Big Island Un par de buzos Tuvieron un giro horrible En su día Cuando fueron atacados Inesperadamente Por un curioso Tiburón tigre Inicialmente La cámara comienza a rodar Cuando los buzos Desafortunadamente Notan que el enorme Depredador Comienza a rodearlos Los buzos Siguen grabando Nerviosamente Al tiburón Mientras continúa Nadando Sospechosamente A su alrededor Cuando finalmente Se acerca Demasiado Para su comodidad Ahora lo más probable Que el tiburón Se sienta un poco Enojado El animal Se niega A dejarlo solo Si sigue merodeando Probablemente Esperando El momento perfecto Para atacar Se le metieron el ojo Se le metieron el ojo Se le metieron el ojo El tiburón Todavía detrás de ellos Lamentablemente Deciden dejar de grabar Gracias Valen Y se desconoce Lo que sucede Gente Sean sinceros Te das cuenta Que nosotros Estamos nadando Por casa Como si nadie Ustedes son los que Se asustan Y encima Flaco Con más razón Estamos nadando En tu casa Vos nos pasas Por al lado Y no pasa nada Y encima Me doy el tupé De pincharte el ojo Pero nos paramos de mano No nos filmó En ningún momento Te pincha el ojo ¿Entendés que en tu casa Te pinche el ojo? ¿Qué va a ser un empate Entonces un 3 a 1? 3 a 1 Pero de acá a la china Le pincho el ojo Un tiburón El que el tipo Está Tiburoncico Ajá Mirá como se va Mirá como se va Huele 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 Sape Sape Todavía detrás de ellos Lamentablemente Deciden dejar de grabar Se dejó de grabar Listo ya está Hasta ahí la volvada Es 3 a 1 Se desconoce Lo que sucede A continuación 3 a 1 Este video muestra Un hombre pescando Tranquilamente En las aguas de Salt Rock En Sudáfrica Cuando sucede Algo realmente inesperado Después de que el tiburón Casi lo arroja al agua El hombre levanta Sus piernas Hacia el kayak Para evitar atraer Accidentalmente Al animal Desafortunadamente El video termina ahí Y lo que sucede A continuación Sigue siendo desconocido Un grupo de amigos australianos En una divertida expedición De pesca De atrás Eso es verdad De atrás Bastante cagón Marina Terminaron luchando Por sus vidas Cuando fueron atacados Por un hambriento tiburón tigre La cámara comienza a grabar En cuanto ven al depredador Nadando Sospechosamente Justo debajo De ellos Afortunadamente Armados con lanzas afiladas Ambos hombres Se mantienen firmes Valientemente Para luchar contra el animal En la esperanza De que eventualmente Los deje en paz Con el terco tiburón Desafortunadamente Negándose a retroceder Su otro amigo Aparece justo a tiempo E inmediatamente Trata de sacarlos del agua Los hombres Afortunadamente Logran subir al bote Y lesos Y proceden a gritar Para celebrar Lo que acaban de experimentar Este clip intenso Se reproduce justo Cuando estos buzos En jaula Presencian un gran tiburón blanco Nadando directamente Hacia ellos La pesadilla continúa Mientras el depredador Sigue golpeando la jaula Haciendo que todos en ella Se queden congelados En completo estado de shock Mientras el animal Se aleja nadando Toda la tripulación Del barco Grita en celebración De lo que acaban De presenciar juntos Mientras pescaba en kayak En alta mar Este hombre Se sintió bastante optimista Después de notar Que algo jalaba De su línea de pesca Aunque bastante pesado Todavía hace todo lo posible Para levantar El objeto desconocido Pero lo que sube A la superficie No es lo que esperaba Ahora en total estado de shock Enrolla desesperadamente Su línea Y procede a apagar Su cámara de inmediato Filmado en Pompano Beach En Florida Este clip Que te pone los nervios De punta Comienza cuando Un hombre en un kayak Intenta luchar Contra un agresivo Tiburón martillo Que nada a su alrededor Sin alterarse Por el intento Del pescador De asustarlo El depredador Continúa rodeando al hombre Hasta que fija su vista En otro kayakista Que está cerca Momentos después El animal aparentemente Pierde interés en el grupo Y se retira del área En la dirección opuesta Mientras buceaban En una jaula De tiburones En la isla De Guadalupe Los buzos Recibieron el mayor Susto de sus vidas Cuando se encontraron Cara a cara Con un enorme Gran tiburón blanco Al principio Los dos valientes Hombres Lo pasan De lo mejor Contemplando Todas las maravillas Del mar Desde la comodidad De la jaula De tiburones Y entonces De la nada Sucede esto Al no saber Cómo liberarse El depredador Lucha con la jaula Durante bastante tiempo Antes de ser capaz De librarse Después de poder Un cojo acá El majestuoso animal Inmediatamente Se da la vuelta Y se aleja nadando Dejando a los dos nadadores Suspirando de alivio Este aterrador encuentro Comienza con un grupo De buzos Que intentan ¿Para quién fue esa? Empate Cordu que es de los tiburones Me dice que es un empate Listo, perfecto Intentan defenderse De un tiburón tigre Enorme y agresivo Que viene directamente Hacia ellos Se puede ver a los hombres Pinchando al animal Con palos Y golpeándolo Tan fuerte Como pueden Pero desafortunadamente No parece funcionar Muy bien Milagrosamente El tiburón Decide dejar en paz A los buzos Brindándoles una sensación De alivio extenuante Después de tan aterrador Encuentro Esta es nuestra La calachín Le pincharon Le pegaron El tipo vino Mordió No pudo hacerme Y se fue Es nuestra Totalmente ¿Y qué tiene que ver Córdoba ¿Qué va a sacar el oxígeno? Milagrosamente El tiburón Decide dejar en paz A los buzos Te fuiste Prito Brindándoles una sensación De alivio extenuante Después de tan aterrador Encuentro Moriste el oxígeno Pero te fuiste Listo Corriste Mientras navegaba Mientras navegaba En kayak En Florida El día de este Inocente hombre Dio un giro horrible Cuando fue atacado Inesperadamente Por un tiburón agresivo Originalmente Se le puede ver Simplemente remando Tratando de encontrar La próxima ola Para atrapar Cuando sucede Lo inimaginable Tratando de procesar La situación Observa cuidadosamente Su remo Para averiguar Que podría haber sido eso Cuando el depredador Ataca de nuevo Ahora lleno de adrenalina El hombre inmediatamente Comienza a remar Lo más rápido que puede Y finalmente Logra llegar A un lugar seguro Y este nos sacó a correr Es eso Es eso Igual nos corren siempre Atrás Con callos Está bien Este primer clip Comienza con bastante Intensidad Cuando estos desafortunados Buceadores En una jaula De repente son atacados Por un gran tiburón blanco Todos continúan gritando Todo pulmón Mientras el feroz depredador Sigue tratando de llegar A la comida Que hacha dentro La pesadilla continúa Durante muchos minutos más Hasta que el animal Finalmente decide Dejarlos solos Y alejarse nadando Por completo En Kona En Kona, Hawái Un audaz pescador Pagó el precio Por atraer la atención De un hambriento Tiburón tigre Este intento clip Comienza con un hombre Pescando Con un arpón Bajo el agua Por un tiempo Todo parece ir bien E incluso logra Pescar un pez Que deja en el bote De pronto Un tiburón tigre Aparece Y se posiciona Peligrosamente Cerca del pescador Y de su presa Para ahuyentar Al implacable depredador El pescador Decide agarrar Todo su valor Con ambas manos Y se mueve Para pincharlo Con su lanza Nosotros aquí tenemos lugar Con un arpón Ahora aterrorizado El hombre comienza A nadar lentamente Hacia atrás Hacia la orilla E incluso entrega Su captura a la bestia Para mantenerla distraída Ya está No es ahí Nada Corrimos Y encima dejamos Los trapos tirados La concha de madre Qué verdes que somos Qué verdes que somos La puta madre El loco El clip termina abruptamente Y lo que sucede A continuación Sigue siendo un misterio A 6 kilómetros De la isla de Key West Una mujer llamada Heidi Estuvo peligrosamente Cerca de convertirse En alimento para tiburones Cuando menos lo esperaba El clip comienza Con Heidi Nadando tranquilamente En el océano Mientras su esposo Observa desde el bote Los dos están conversando Y generalmente Pasando un buen rato Hasta que el hombre Denota algo ripilante En el agua Al observar más de cerca Descubren que no uno Sino dos tiburones Habían estado dando vueltas A Heidi Justo debajo De la superficie del agua Afortunadamente los depredadores Parecen perder el apetito Por un bocadillo humano Y ambos decidieron Nadar en la dirección opuesta No pasó nada No se acercaron En el este de Nueva Breta En la concha Empate Empate porque no se fueron No se acercaron Una señora Una señora No se acercaron Para mí hubo respeto Ahí empate acá Seguimos Nueve seis Dos amigos tuvieron Un roce con la muerte Cuando incurrieron En la ira De un tiburón hambriento Al principio Los dos hombres Se encuentran A unos 57 metros De profundidad En el océano Y uno de ellos Parece estar llamando A un tiburón Con la ayuda De una botella De plástico Momentos después El buzo Con la botella De plástico Se da la vuelta Por casualidad Y se sorprende Por lo que ve Patadita Afortunadamente Para el par El tiburón No les presta atención Después del primer encuentro En cambio Elige alejarse Nadando Dejándolos Ilesos Patadita Y se fue Patadita Y se fue No se que decirles No se que decirles Yo te diría Que un 97 Patadita Y se fue 97 muchachos 97 En un día soleado En Florida Este hombre aventurero Estaba pescando En kayak Por si solo Nosotros jugamos Siempre visitante Cuando experimentó Algo realmente Fuera de este mundo Los primeros minutos Del clip Simplemente Muestran al hombre Explicando su travesía De la pesca Mientras rema Alejándose de la orilla Hacia un puente Después de poder atraer Y capturar A varios peces Para él mismo El hombre Se queda atónito Cuando se da cuenta De que su siguiente cebo Ha atraído Algo más grande Todavía incrédulo Por lo que acaba De suceder El hombre sorprendido Se ve obligado A cortar el cebo De su equipo De pesca Para poder salvar Su vida Y que el tiburón Finalmente lo deje Dejemos el cash Le regalamos los goles En un agradable día En Australia El viaje de pesca Normal en kayak De un hombre Rápidamente se tornó Lo peor Cuando terminó Siendo perseguido Implacablemente Por un gran tiburón Blanco hambriento Al principio Comienza a grabar Después de que Desafortunadamente Ve una aleta De tiburón Que sobresale del agua A unos pocos metros Detrás de él Con el depredador Hambriento Todavía persiguiéndolo Finalmente regresa Con su amigo Y hace todo lo posible Para asustarlo Durante los siguientes minutos Ambos hombres Intentan permanecer juntos Y hacer todo lo posible Para estar atentos Al tiburón Bien No nos fuimos No nos fuimos Que venga Vení puto Vení puto Tirá Tirá Cagón Estamos ahí Como afortunadamente El animal Parece haber perdido El interés Los hombres Simplemente deciden Dejar de grabar En Gallag No nos movimos Revolvemos palazo Y el tiburón Se fue En nuestra Diez ocho No la discuto No leo lloros Y continuar con su día No leo lloros Durante un viaje De pesca submarina En los callos de Florida Un hombre recibe La sorpresa de su vida Cuando siente Que algo bastante grande Golpea sus piernas Por detrás Toma Arponazo Arponazo de vuelta El aterrador tiburón Carga contra él Repetidamente Y no se detiene A pesar de los numerosos Intentos del valiente buzo De luchar contra él Arponazo de vuelta Vení Muy bien Está peleado esto Afortunadamente El hambriento depredador Deja al hombre solo Después de arrebatarle al pez Lo que le permite nadar De regreso a su kayak De manera segura Esta es nuestra Esta es nuestra Totalmente Muchachos Entiendan una cosa Estamos en su cancha Totalmente en desventaja Leímos Y si no salimos Si nosotros Del cruce Salimos ilesos Es nuestra siempre Muchachos Es nuestra siempre Este video comienza Cuando se puede ver A un hombre Colocándose una Es un bebé Hijo de puta Y si no se la banca Si no se la banca Entonces que se haga A ver entre los animales Loco Es un tiburón Así sea un bebé Tiene que ir al frente Amigo Si no para que viene Boludo Es un cagón Procede a avanzar Con cuidado Hacia el borde De un acantilado Empinado Con la intención De saltar Lo quieren robar Acá Tiramos el agua Cuando el hombre Vuelve a subir A la superficie del agua Su amigo De repente Lo alerta De que hay algo más Que acecha en el agua Y acá estamos regalados Me llevan a tirar al agua Y me llegan a gritar Tiburón Tiburón Me puedo llegar a mear Encima en ese mismo momento Callate fantasma Lo decís porque Estás viendo por la computadora Che Un aplauso para Danilo Que se acaba de dar cuenta Que no somos nosotros Los que estamos en el agua Por pura conmoción Inmediatamente Se da la vuelta E intenta alejarse Nadando del predador Lo más rápido Pero me pongo de pie El susto que tenemos Estreven Después de estar A solo unos centímetros Del animal El hombre afortunado No nos olvidemos Que el primero Lo ganó un nene De ocho años En un día soleado En Florida Un pescador estaba pasando El mejor momento De su vida Tratando de pescar Un tiburón todo Que acababa de atrapar Cuando sucedió Lo inimaginable Al principio Inmediatamente Comienza a grabar Después de sentir Algo bastante pesado Tirando del extremo De su hilo De pescar Con el poderoso animal Intentando alejarse Nadando Comienza a seguirlo Alrededor del río Para aprovechar Al máximo La situación Eventualmente Decide valientemente Bajar su cámara Al agua Con la esperanza De capturar Una toma clara Del depredador Aún afortunadamente Ileso por el tiburón Cada vez más frustrado El hombre sigue tratando De acercarlo más A su kayak Cuando esto sucede Ahora lleno de adrenalina Inmediatamente Comienza a remar Lo más rápido que puede Y finalmente Regresa a un lugar seguro Nos jodimos Nos vino a buscar Y nos comimos los moncos La concha de madre Dejemos de dejar Mal parada la hinchada Si vamos a ir al frente Vamos al frente Si no Cerramos el culito Si no se la bancan No boqueen loco Lo boqueo Lo boqueo Y se fue a la mierda La concha de madre Las Islas Fiji Un valiente equipo De grabación submarina Estaba tratando De hacer su trabajo Al pedo lo salen a buscar Cuando un gran tiburón tigre Trató de hacerle saber Quien manda Ah si Mientras la bestia Nada desde arriba Los hombres intentan Aprovechar al máximo Este encuentro cercano Capturando la mayor cantidad Posible de imágenes Del tiburón Lo inesperado sucedió Cuando el animal Probablemente sintiéndose Un poco hambriento Se acercó a uno de los buzos Y trató de morderle Las manos por completo Tranquilo 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 Sorprendido El hombre retrocede Rápidamente Temiendo que pueda Hacer otro intento El buzo hace todo lo posible Para permanecer cara a cara Con la bestia Que ahora comienza A dar vueltas A su alrededor Pasan unos minutos Estresantes Cuando el tiburón Finalmente decide Perdonar a los hombres Y alejarse nadando Esta es nuestra Esta es nuestra cara china Pelotudo Esta es nuestra cara china Boludo Le hicimos cosquillitas Chupame la poronga ¿Quién lleva la cuenta? ¿Para ir a la cuenta? ¿Cuánto vamos? 12 a 10 para mí Para mí es 12 a 10 Llegamos como trabajo 12 a 10 Esos buzos tuvieron Mucha suerte De capturar tales imágenes Sin ser mordidos Heridos O algo peor Tranquilo Es la Guadalupe En México Un inocente buzo De jaula Fue testigo De lo impensable Cuando un gran tiburón blanco Hizo esto El hombre se queda ahí Completamente congelado Por el miedo Mientras el enorme Depredador Ronda solo unos centímetros De él Afortunadamente para el hombre La bestia no puede romper Las barras de hierro Y después de perder Uno de sus dientes En el proceso El animal se da la vuelta Y se aleja nadando Mientras practicaba En tabla de remo Justo al lado De Manhattan Beach El Porto Un hombre tuvo Un aterrador encuentro cercano Con un tiburón Muy curioso Al comienzo del video El valiente aventurero Ve un tiburón Bajo el agua E inmediatamente Saca su cámara Y comienza a grabar Mientras se asegura De no acercarse demasiado En un tiburón En un sorprendente giro de ventos El depredador El depredador se interesa El depredador se interesa Por el hombre Y lamentablemente Comienza a nadar Directamente hacia él Lo que hace Que comience a preocuparse Seriamente Por su seguridad Afortunadamente La bestia se aleja Nadando Sin hacerle ningún daño Al hombre de la tabla Lo que le permite Continuar su aventura Un grupo de buzos submarinos En Fort Pierce En Florida Pasó por una pesadilla En la vida real Cuando un gran tiburón blanco De repente Tomó interés El video comienza Cuando el hombre que graba Alerta rápidamente A los demás Del peligro inminente Cuando nota La tenue sombra Del depredador Nadando debajo De ellos Y se mete de vuelta Vamos a pelear Acá vamos a pelear Uy viene Equipados con lanzas Los buzos Continúan apuntando Con sus armas Al tiburón Mientras lamentablemente Comienzan a nadar Más y más cerca Cada segundo Nos vamos a parar de mano Nos vamos a parar de mano Eventualmente los hombres Pierden de vista Al animal Ya que parece Haberse alejado Nadando Es nuestra Porque se fue Y lo estábamos esperando Para pelear Totalmente nuestra 13-11 Es nuestra Porque lo estábamos esperando Para pelear Y no vino 13-11 Debido a esto Por alguna razón Deciden separarse Para ir a buscarlo Ah lo fuimos a buscar Uy ojo Porque esto puede dar un giro Uy esto puede dar un giro Totalmente inesperado Volver a nuestra La concha Ahora todavía Si en esta manera Lo fuimos a buscar Volta Ojo Igual los huevos se valoran Los fuimos a buscar Después de muchos minutos De búsqueda Afortunadamente No pueden ver Al depredador Por ninguna parte Y los buzos Simplemente dejan de grabar Y regresan a su boda Los huevos que tuvimos Lo esperamos para pelear No vino y los fuimos a buscar Y encima se cagó Esos son eh Son esa mierda Cordu Dejaste tirado a los bebés Dejaste tirado a la señora Dejaste tirado a familia Tiburón y la concha de tu madre La concha de tu madre Un viaje de pesca En las aguas azules De Cayo Hueso Se pone mal Después de que el cebo De un hombre Atrajera el interés De tres hambrientos tiburones Que se atrapan cerca Al comienzo del video Se puede ver al hombre Navegando tranquilamente Por el vasto océano Mientras intenta atrapar Algunos peces Para llevarlos a casa Después de un tiempo Finalmente atrapa A uno bastante grande E intenta enrollarlo Pero rápidamente Se da cuenta De que lamentablemente No es el único Que quiere a ese pez Ahora Completamente en shock Por lo que acaba de suceder Intenta con nerviosismo Recuperar lo que queda De su pez Sin que los tiburones Le den otro mordisco Si nos llevamos el pez Es toda nuestra A tu casa Después de recuperar Con éxito Su captura El hombre Tiene la brillante idea De unir su GoPro Al extremo de un tubo Que usará Para luchar Contra los tiburones 13, 12 Y vamos a pelear ahora Y vamos a pelear ahora Dale Le acabamos de robar Un trapo en la cara Vení, vení Al final Los tres tiburones Eventualmente Se dan la vuelta Para dejar al hombre solo Lo que le permite Continuar con su aventura En paz ¿Cómo les papearon la comida? Acordo Si la comida ya es tuya Está en el agua, papá ¿De qué hablas? La comida era tuya Y te la sacamos Le diste un mordiquito Y te la sacamos Te robamos un trapo Y encima te fuimos a pelear Y no te la bancaste ¿Cómo que no, hijo de puta? En un calla Con una caña de pescar Te hicimos correr 3 contra 1 ¿Cómo va a ser un empate? Ustedes son unos garca bárbaros Eran 3 contra 1 Y no se pudieron llevar Un pececito De su casa Te abrimos la heladera Y te robamos Te abrimos la puerta así Donde tenés los trapos Y te sacamos un trapo Vinieron 3 contra 1 Y no me lo pudieron sacar 13-12 Cerca de la isla No sean ladrones No sean ladrones 13-12 Y se vamos a dar vuelta El youtuber Grey Sheep Salió en un emocionante Viaje de pesca submarina Cuando lamentablemente Se convirtió En el desafortunado objetivo De un ambiente Gran tiburón blanco Vamos a pelear acá, eh Antes que nada Pasa su tiempo Nadando en el fondo del océano Mira dónde está este tío E incluso logra atrapar Con éxito Algunos peces Sin embargo Después de un tiempo Siente que ya ha hecho suficiente Y decide nadar De regreso a su pote Cuando de repente Siente que algo Nada debajo de él Ahora temiendo por su seguridad Inmediatamente recarga su arpón Y hace todo lo posible Para mantenerse alerta De su entorno Cuando lamentablemente El depredador decide regresar Vení, vení, vení y vamos a pelear Vení y vamos a pelear Vení y vamos a pelear Estamos a punto De pelear ¿Se va? ¿Se va? Al comprender el peligro De la situación Sus amigos Lo ayudan rápidamente A volver al barco Mientras todos Intentan procesar Lo que acaba de suceder Trece iguales Trece iguales Hijo de puta ¿Cómo nos vamos a ganar? Estábamos esperándonos Para pelear Y se dio la vuelta Y se fue Trece iguales Dale que lo definimos Cagón Dale que lo definimos Encima tiburón blanco El youtuber Dev de Lange Saben una expedición De pesca ordinaria En Sudáfrica Cuando sucedió Lo inimaginable Todo lo cual le regalamos Todo lo cual le regalamos Enciende su cámara Para grabarse Orgullosamente Atrapando a un pez Puedes escucharlo Gritar de emoción Cuando inmediatamente Usa su caña de pescar Para atraer el pez Hacia él Desafortunadamente Ese pez No es lo único Que se dirige Hacia su kayak Afortunadamente Logra volverse A poner a salvo Y se asegura De sacar las piernas Del alcance De ese tiburón Habiendo probablemente Nadado lejos La bestia ahora No se ve por ninguna parte No tengo ninguna duda De que esta experiencia Todavía le da pesadillas Hasta el día de hoy Digamos que Probablemente No volverá a navegar En kayak Muy pronto El youtuber M.Hakim Estaba buceando Normalmente En Brothers Island En Egipto Cuando un miembro De su tripulación Fue extremadamente Desafortunado Al principio Parece un encuentro Normal con tiburones En el que No suele pasar Nada malo Desafortunadamente Las cosas Se tornan mal Con bastante rapidez Cuando el tiburón Comienza a dar vueltas Alrededor de uno De los buzos Sintiéndose amenazado El hombre trata De alejarse Nadando del depredador Cuando de repente Intenta darle Una mordida A su piel No nos tocó 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 Recordemos que Si en una lucha Por más allá De que sea Manotazo Lo que sea El tiburón se va Y nosotros salimos Ilesos El punto es nuestro No nos tocó No nos tocó Afortunadamente Falla al hacerlo Y se aleja Nadando Tranquilmente Como si nada Hubiera pasado El error Nosotros Seguimos ahí Afortunadamente El hombre puede dar Un poderoso puñetazo A la cara Del tiburón Que lo asusta De inmediato Realmente todo es posible En el océano Y siempre debes estar preparado Para luchar Para luchar por tu vida Como lo hizo Este hombre ¿Qué harías tú Si un tiburón Se acercara Tanto a ti? ¿Te alejarías Nadando? ¿O pelearías Con él? 14 iguales Punto gana Señoras y señores La puta que me parió No puedo creer Lo que acabamos de empatar Partido totalmente difícil En Montauk Nueva York Un pescador Atrapó un poco más De lo que originalmente Esperaba Mientras navegaba en kayak Al comienzo del video El valiente hombre Si golpeamos El tiburón Se va a nuestra Y coloca el cebo Con la esperanza De hacer una captura interesante Para su video Puede ser Que sea de Condilay Puede ser Que sea de Condilay O puede ser De enfrente No lo sé Hay un gol Hay un alocón Ahora con su último cebo El kayakista Decide darle Un último intento Y segundos después Siente algo pesado Al final de la línea Tratando de capturar El mejor contenido posible Trata cuidadosamente De atrapar al tiburón Para verlo más de cerca ¿Qué? ¿Te ha querido atrapar al tiburón? Las cosas no salen Según el tenero Estamos agarrando al tiburón A pesar de su intento De escapar El tiburón No puede liberarse No se fue No se fue El hombre vuelve a atraparlo Esta vez Sin embargo Decide que ya es suficiente Los pelotodiábamos Gente Mira si no va a ser nuestra ¡Chau gente! Después de esto Más probable es que el tiburón La traerás El hombre simplemente Decidió poner filas ¡Vale! 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 ¡Nos más nuestros hijos Se podrán a llorar! ¡Vale! Ah, esta fue impresionante Gente Esta fue impresionante Hasta acá el video Tiburón Señoras y señores Espero que les haya gustado La raza humana Dominante En el planeta Sigue liderando La tabla de posiciones Uno de los animales Más difíciles del planeta No nos pudieron ganar En su cancha Y le ganamos con baile Y fútbol total La tabla de posiciones La va a dejar el editor acá Primero nosotros Segundo creo que los tiburones Porque fueron los que ganamos Por más corto Tercero creo que los leones Y cuarto allá abajo Y los cocorilos Muchachos Somos la raza dominante No queda otra Buen partido Buen partido